Música ¿Qué más puedo fabricar? A ver Tramo final, esto no quiero para nada Bueno, vamos a desbloquearlo, ¿por qué no? Suelo de madera Combustible Cocinamos Cocinamos Me lo como, me lo como Me curo Me curo, me curo Toda esta carne me la voy a comer también Para estar a tope Y voy a echar un sueñecito También en la tienda de campaña Antes de cambiar de mundo Combustible de pesadillas, no Gemas, no Al final no he hecho nada con las abejas Ah, la miel, la miel, la miel, la miel, la miel, la miel La miel la tengo por aquí Y tengo también Papiros, tengo que tener No tengo, pero puedo fabricar uno Entonces, refinamos Y con la miel y el papiro Hacemos aquí en supervivencia Esto Para curar nuestra Salud Como veis Al hacer la efigie de carne Se ha quedado una parte de mi vida negra Que es, creo que 30 puntos de salud Lo cual quiere decir Básicamente Que tengo Eso menos de salud Hasta que se rompa la efigie Que oscuro está todo, ¿no? Ah, porque justo anochecido Ya decía yo Estaba justo apagándose la hoguera Y digo Está oscureciendo mucho Solo por el tema de la hoguera Pero era porque aparte Se había hecho de noche Vale, pues tengo las pieles Tengo lo demás allí No puedo desbloquear Yo creo que más recetas así importantes Un último vistazo para asegurarnos Esto no quiero gastar oro No tengo cagaditas ahora mismo Porque me he cargado a los cerdos Me falta una abeja para eso No quiero gastar oro en esto Esto es lo que me fastidia No haberlo hecho Antes de cambiarme de mundo Pero bueno No ha querido salir el señor árbol Esto No sé por qué no lo he hecho Podría haberlo hecho Fácilmente Pero bueno Nunca he usado explosivos Y tengo miedo de Reventarme yo solo o algo Me falta una abeja Cagüen Todo lo demás Lo importante Esto Tampoco tengo gema azul De todos modos No tengo Mandrágora No he cogido conejitos Pero esto sería fácil desbloquearlo Mira Esto podría hacerlo ¿Por qué no? Un gorro para Protegerte contra las abejas Total Por aquí estará Joder Si estaba justo al lado Hay que arrimarse Pero del todo Vale Pues el gorro Para protegerse de las abejas Esto No tengo materiales Suficientes Esto Tampoco Porque no tengo arbusto No tengo Piel de bífalo No tengo El colmillo No sé si tengo Tantos colmillos Como esos Si, si que tengo Ala pues Otra receta Que vamos a desbloquear El chaleco este Que te repone bastante Creo que El estado mental Y ahora si que si Que estoy ya Listo para lo que sea Yo creo que no me dejo nada Me voy a comer esto Y Me como todo esto Y nos vamos Vamos que nos vamos Al siguiente mundo A descubrir En busca de nuevas aventuras Mi única duda es eso Si debería haber hecho En lugar de Bueno Si debería haberme llevado En lugar de lo que me llevo Pelillos O bien si debería llevarme Comida Pero bueno Espero que Llevando todo a tope No suponga un problema Demasiado grande Venga Ya estoy a tope Dejamos por aquí La mierdilla Y cogemos Los objetos 9 pieles 3 plantitas Y 16 de oro Y el casco de minero Toqueteamos aquí Que me quiero llevar Pues me quiero llevar El oro Esto Esto Y a Chester No te dejan llevártelo Así que Esto Creo que si coges algo en la mano Igual te dejan Llevártelo Pero paso de hacer Cosas de esas raras Truquitos y demás Comprobamos Todo correcto Activar ¿Quieres aventurarte Hacia adelante? O continuar tu viaje Hacia adelante? Esto eliminará Todos tus objetos Y destruirá Tu mundo Actual Solo los objetos Colocados en la máquina Aparecerán Let's go Allá vamos Wow Al siguiente mundo Y se ríe aquí La patata esa Con todos los días Que he durado 53 Y podían haber sido Muchos más Pero no tenía sentido Continuar Hemos desbloqueado A Woody El leñador Y nada más Porque No hay más personajes Que se puedan desbloquear Así Así que nada Pero supongo Que si hubiera habido Algún otro personaje Me hubiera llegado Aún así la experiencia Porque se gana un montón En cuanto aguantas Bastantes días Así que Ahora encontraremos Un nuevo mundo Nuevas reglas Empezaremos desde el día Uno El rey del invierno Vale Me están diciendo Oye ¿Recuerdas que no te has traído objetos Para protegerte del frío? Deberías Uno terminado Cuatro para O sea Uno completado Digamos Cuatro para terminar ¿Por qué no me dejas moverme? No No me jodas Que se ha quedado bugueado O algo Oye 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 No me jodas No me deja moverme Voy a quitar Voy a cargar Y espero que se solucione Porque Vaya marrón Estoy muy preocupado Más cualcapullo Así como voy a sobrevivir Ah Menos mal Vale Por aquí Me dejan una mochila Y tiene objetos Como para Empezar Y esto Me enseña La receta Para hacer Las orejeras de conejitos Y para hacer la flauta Que no creo que la use Ni de broma Porque yo creo que nunca Me he encontrado Bueno Igual una vez Eh ¿Cómo se llama esto? Ah La mandrágora Yo creo que nunca O por lo menos una vez Como mucho Entonces Rápidamente Tengo que hacer aquí Una hoguerita Porque ya me estoy congelando Diréis Si tenías que haberte traído Objetos para cubrirte del frío No hubiera sido mala idea Pero por otro lado Me han dejado aquí Una piedra para protegerme Y si no la podría haber fabricado Yo creo que Con relativa facilidad Así que No me arrepiento para nada De lo que he hecho Vamos a ir recogiendo las cositas Con cuidado Y con paciencia Cuando te quedas Cuando te quedas en el segundo nivel Digamos De frío Como ha ocurrido Es cuando te baja la salud Así que mientras vaya Reponiéndome la hoguera No pasa nada Y cuando la piedra Este bien Cargadita de calor La recojo Y me la llevo por ahí Y de ese modo Me protejo del frío Vale ¿Cuál es el primer problema Que encuentro en este mundo? Pues básicamente El hecho de que Aparte de que es invierno No tengo rocas por aquí A simple vista Entonces Debería intentar Conseguir materiales Para hacer hogueras básicas Todos los posibles Y ponerme a buscar Piedra Entre otras cosas Ahora en cuanto consiga Unos materiales básicos Podría hacerme O bien el casco Que me proteja Del frío Que en este caso Sería Las orejeras De las de los conejitos Poniendo una trampa Por ejemplo Podría conseguir Los conejitos Y hacerme unas orejeras Que me protegerían Un poco Creo que es lo que menos Te protege O de lo que menos De lo que te puedes equipar Pero bueno Es mejor que nada Y por otro lado Me podría hacer un casco Que teniendo la piedra Esta de calor Y siendo un poco táctico Yo creo que podría Ir avanzando así Sin necesidad De hacerme ropa De abrigo Creo que la antorcha También te protege Un poquito Aunque sea poco Mira aquí tenemos Un cadáver Con piedras Procesadas Y una piedra Que podría darme oro Lo cual Me gusta mucho Sinceramente Entonces Vamos a procesar Por aquí Hemos dicho Vamos a procesar Por aquí Esto Así Creo que la piedra No hace falta Tirarla Sino que Con ponerte así Al lado de la hoguera Ya se te calienta En el inventario Pero no estoy del todo seguro Si no? Si Bueno igualmente La voy a tirar un poquito Y voy a cortar Cosas así cercanas Como estos árboles Ya empieza a atardecer Con lo cual Tendré que tener cuidado En este mundo Con la cordura también Por supuesto Ya que me bajará Bastante posiblemente Tengo una gema azul Por si quisiera Hacerme un bastón De hielo Para congelar A mis enemigos Que no estaría mal Yo creo Para algunas criaturas Voy a cortar el árbol Y me piro corriendo No os preocupéis Corre, 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 corre Aunque me bajo Un poquito la salud Mientras mantenga Un nivel seguro No pasa nada Por ejemplo Si no bajo de 150 No debería tener Demasiados problemas Lo único malo Yo creo De este mundo Va a ser Bueno Aparte de lo lógico Que es invierno Tienes menos alimentos Y eso El hecho de que De noche hace más frío Y por lo tanto A menos que caliente Muchísimo la piedra No me podré ir Por ahí Con el casco de minero Pero por otro lado En el peor de los casos Si me pilla la noche Fuera del campamento Pues podría sobrevivir En cuanto a la noche Por lo menos Que además creo Que ilumina bastante Y por otro lado Se ve mejor de noche Que en otros mapas Como es blanco el suelo Se ve bastante bien O por lo menos En el atardecer Por aquí tengo bastantes flores Así que puedo recuperar Mi cordura Y mientras la piedra Esté en un color Que no sea azul Clarito Me está dando calor Así que todo en orden Estoy talando muchísimo Espero que no me aparezca justo El capullo del guardia árbol Cuando en el otro mundo No me aparecía Esperemos que no Pero nunca se sabe Puede ocurrir perfectamente 30 es el máximo De hierbas que se apilan No Son 40 Parece ser Vale pues A ver si me da tiempo Rápidamente A recoger estas zanahorias Recoger Unos arbustitos Por aquí Materiales así básicos Importantes Y no estoy preocupándome De momento De explorar el mapa Porque necesito Cosas básicas Pero en cuanto tenga Algo como para sobrevivir Pues me podré poner Por ahí a explorar Ponerme la vara de adivinación E intentar encontrar La primera pieza Y demás No me marca la hoguera Claro Pero la zona de inicio Ha sido por aquí Yo creo Un poquito Mira aquí Ahí tenemos Si me doy prisa Puedo Puedo alimentarla Antes de que se apague Tal que así Así que todo en orden En principio No debería tener Que fabricar estos objetos Ya que tengo La mayoría De las cosas Necesarias Desbloqueadas Yo creo que la mayoría Así Lo único quizás Ah Como que el martillo No Ah que no tengo materiales Vale Ya decía yo Como que no tengo La receta Si que la tengo Pero no tengo materiales Lo único Eso si quisiera Hacerme alguna herramienta De oro Pero tampoco es Prioridad máxima Ni mucho menos Me voy a hacer la trampa Para capturar conejitos Cuando eso Eso si Y vamos a cocinar Las zanahorias Para ir alimentándome Un poquito Me voy a comer Las flores incluso Yo diría Para reponer Esa poca salud Que he perdido Por el frío Voy a tirar aquí La roca O la piedra esta De calor Que como digo Teniéndola en el inventario Se supone que se caliente Igualmente Pero por si acaso Quizás así se caliente más No lo sé Supongo que también Cuanto más caliente La hoguera Más Encendida esté Mejor Voy a replantar Las piñas Por aquí Ahí estamos Y ahí estamos Perfecto Y lo demás Todo está correcto Lo único Las cenizas No creo que las use Mucho por ahora Pero bueno Ahí las tengo Las plantas No las voy a poner Tampoco por ahora Lo que sí que voy a hacer Va a ser una cuerdita Y un casco De momento Lo llevaré tal cual Y también Una cuerdita Y una lanza ¿Y pechera? ¿De madera? Pues sí Sí, sí, sí Por si acaso se lía Que a estas alturas Del nivel Que estamos en el día 1 Pasando al 2 Es improbable Que se lie Pero bueno Nunca está de más Llevarlo, ¿no? Lo puedo dejar Incluso ahí dentro Y dejar las cenizas Incluso también Y lo demás Está bien así Vale, pues vamos a continuar Recogiendo materiales básicos Esto por ejemplo Me interesa mucho Así que Pico Y a recoger Piedrita Junto al oro Y piedra procesada También Me viene bien Lo único que me va a ocupar Un espacio así De más Pero bueno Yo creo que le sacaré partido Lo malo es que me está entrando hambre Y también que no estoy teniendo en cuenta Que he llegado nuevo al mundo Y no estoy recogiendo tanto flint Como debería Que es muy necesario al principio Y no lo estoy recogiendo Entonces se va aprovechando Que la piedra está más o menos templada Vamos a avanzar un poquito Vamos a buscar un poquito de comida Si veo que me hace falta calentarla Construyo otra hoguera Mira los pingüinos Mírales, mírales, mírales Nunca los había visto, ¿eh? Ostras, pues vienen ahí Miren ahí agrupados, ¿eh? No voy a atacar, lógicamente Porque es un Es un peligro tremendo Lo siento que me he quedado concentrado Pensando ¿Podría matarlos? No, no, no No lo pienso siquiera No es buena idea Que seguro que me he pagado una paliza Que me quedo temblando Y la piedrita se está enfriando Pero al menos estoy descubriendo terreno Consiguiendo algo de comida Eh, eh No os pongáis farrucos, eh Que no me dejáis coger la zanahoria, cabrones Joder Yo que estaba en plan En el mundo anterior pensando Pues no estoy viendo pingüinos Y ahora de repente Claro, tiene que ser igual en invierno Cuando aparecen Puede ser Por el momento parece que saltan Y se piran por ahí andando en grupo Tranquilitos Un poco sin Sin buscar pelea Así que dentro de lo que cabe No parecen muy peligrosos Lo cual me Alegra en parte Vale Va siendo hora De poner por aquí esto Recuperar un poquito de calor Y mientras tanto Recogerlo aquí por alrededor Estoy pensando en Que debería también quemar Cuando eso Algunos árboles Quizás conseguir algunas piñas primero Plantarlos como he hecho por ahí atrás Y entonces quemarlos Para sacar carbón Y poder hacerme unos bumerangs Matar pajaritos Matar conejitos Si me hace falta La comida Que realmente me hace falta He visto Si las Las colmenas El tema está en que si me las cargo Luego no puedo sacarles mucho partido Pero igualmente Por el nombre de este nivel Que era El invierno está llegando O algo así Asumo que va a ser Siempre invierno O por lo menos Gran parte del tiempo Y por lo tanto Casi que debería intentar Obtener algo De esas colmenas Aunque luego no pueda Sacarles partido Porque realmente Creo que en invierno No aparecen las abejas O tienen una actividad mínima No estoy seguro Tampoco sé que te dan Los pingüinos al matarlos En un momento dado Si no hacen Ah mira Dejan huevos por ahí ¿O qué? Pingüinitos Quiero ese huevo Lo que pasa Que no puedo andar Haciendo el gili Porque Si me persiguen Voy a tener que andar Corriendo por ahí No voy a poder calentar La piedra Y por lo tanto Me voy a congelar Como un chorizo Así que no es muy buena idea Eh ¿Qué pasa ya tío? Tantos pingüinos Y pingüinos Basta ya eh Basta ya Por lo menos No parecen muy agresivos A ver Voy a probar eh No No son agresivos Lo único que igual Si atacas Lógicamente Te responderán Pero de primeras Pasan de ti bastante Eso me Me alegra también Y me tranquiliza un poco Vale Más o menos He ido descubriendo La costa Que siempre está bien Yo creo hacerlo ¿No? He descubriendo poco a poco Lo que hay por ahí Y dejando marcado El contorno Del nivel Digamos Así que Me voy a comer esto Voy a dejar aquí La piedra calentando Voy a cortar los árboles Tengo poquita piedra Necesitaría mucha más De todos modos El boomerang Ah el boomerang También pide Telas de araña Claro Es una pena Es una pena Bueno Pues nada Mientras no consiga Telas de araña Tendré que ir sin boomerang Podría coger eso Los conejitos Y hacerme orejeras El tema está En que las orejeras Te protegen Un poco más De tiempo Del frío Que si no llevas Es nada Pero El tema está En que si recoges La piedra Y te vas con las orejeras Puestas Y la piedra En la mano Digamos que Vas a estar gastando Las orejeras Y mientras dure la piedra No tienes ese efecto añadido Sino que te está protegiendo Ya la piedra De por sí Y no creo que Se mantenga más El color de la piedra Durante ese tiempo Que si no las llevases Así que no sé Hasta qué punto Es una buena combinación Igual la gracia sería Coger la piedra Quitarte las orejeras Y cuando está a punto de A ver Así Y así Cuando está a punto De Enfriarse la piedra Te pones las orejeras Igual de ese modo Sí que se pueden combinar Perfectamente De forma Correcta No sé Qué efecto Tiene la nieve Pero no Suena muy bien Precisamente Ahí está La piedra A tope A tope Así me gusta La piedrita A tope Como debe ser Estoy por poner aquí la trampa A ver si cuela Pero lo dudo Bueno Por probar Para cuando amanezca Y ahora No sé si me dará tiempo Pero bueno Voy a cortar los árboles Podría usar las trampas Bueno las trampas Las plantas estas de ojos Para matar a los pingüinos Quizás Sería una buena idea ¿Me da tiempo? Sí Vale Corre 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 Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a la hoguera A la seguridad de tu hogar Vuelve a casa Vuelve Vale pues las piñas De momento no las voy a plantar Voy a pasar la noche Voy a aprovechar Cuando amanezca Hacer una pequeña pausa Y después continuaremos En ese futuro Lo que supongo que haré Será Continuar explorando Un poco la zona El robot está reaccionando Levemente Pero muy poquito Continuar explorando Un poquito la zona Recogiendo Ciertos materiales básicos Plantaré en algún momento Las piñas Y cuando estén en la primera fase De crecimiento Las quemaré Para conseguir carbón Espero encontrar por ahí Arañas A poder ser Cuanto antes De ese modo Podría hacerme Un sombrero de copa Por ejemplo Para recuperar mi cordura También Podría hacerme Una guernalda de flores En su lugar Lo que surja Y lo más importante Un boomerang De ese modo Podré conseguir comida De los pájaros Así como de los conejitos Tendré que tener cuidado Para que no aparezca Crampus por ahí A molestar Aunque realmente Como no tengo campamento Ni tengo cofres Ni nada No creo que fuese a hacer mucho Y me lo puedo cargar Yo creo Si tengo suficiente alimentación Así que no me preocupa tanto Como en otros niveles O otros mapas Entonces No creo que de momento Haga un campamento Porque no parece Muy buena idea Tampoco tengo piedra Como para Digamos Asegurar una zona Con una hoguera Permanente Ni tampoco tengo recursos Renovables Como para sobrevivir Mucho tiempo Si me quedo parado Así que De momento No haré nada de eso Como digo Una pequeña pausa Y continuaremos Así que Hasta ahora Música Gracias por ver el video.